Es la culminación de cuatro años de trabajo, de noches sin dormir. Es un acto muy bonito y que hemos podido disfrutar todos juntos. Y muy bien, estamos muy contentes. Así de felices se han mostrado los nuevos enfermeros que ya se han graduado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Emocion en los rostros, en los discursos y también entre los asistentes, familiares y amigos que no han querido perderse este momento único. Algo en lo que también coincide el secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, que ha ejercido de padrino de la promoción. Poder compartir este rato con gente joven, con ilusión, con toda su familia, en un día muy importante para todos los que acaban su carrera y para todos los padres. Y darles unos consejos importantes de cara a lo que es su futuro. Para mí ha sido gratificante. Sensaciones que se repiten cada año, aunque en esta ocasión con una característica especial. Esta es la décima promoción de enfermería de la universidad y la primera que cuenta con un título acorde al conocido Plan Bolonia. Es la primera vez que en nuestra universidad sacamos una promoción de titulados de grado. Y esto es un punto de inflexión sin precedentes desde mi punto de vista en la universidad española por la aplicación del proceso de Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el punto de vista pues habré un mundo muchísimo más interesante para los titulados en enfermería. El título de grado responde también a las aspiraciones de una profesión que ve desaparecer el techo académico y que abre las puertas, ya de par en par, a la investigación. Desde la propia facultad insisten en los puntos fuertes de los nuevos titulados. Muchos alumnos han ido de la mano de la Universidad Ceu Cardenal Herrera y les van a contratar con contratos indefinidos, inclusive en el extranjero. Eso significa que el alumno no está cerrado ya a trabajar en un sitio reducido, sino que hemos formado alumnos para el Espacio Europeo de Educación Superior. No solamente como grandes enfermeros, grandes profesionales, sino también como grandes personas. Como se ha dicho en los discursos de la graduación, el reto es tratar perfectamente al paciente y ellos están capacitados y preparados. Eso sí, ellos, los nuevos graduados, no pueden dejar de dotear con cierta incertidumbre el futuro en un contexto de crisis como el actual, un escenario en el que la preparación y las ganas de superar dificultades son básicos. Está un poco complicada, pero bueno, se intentará hacer lo que, o sea, entrar por todos los medios y no perder la esperanza. Me he planteado salir al extranjero porque, bueno, es importante la enfermería en todas partes, pero también aquí es donde tenemos mejor preparada la especialidad, entonces creo que sí que me voy a quedar aquí. La graduación de esta décima promoción de enfermería estuvo además acompañada de un detalle muy especial, una obra de arte elaborada por los propios alumnos de la universidad y que busca incitar a la reflexión en un momento clave en la vida de los nuevos graduados.